...y con el número 18, Pablo Miranda ahora mis ojos, sacamos las penas, gana las manos, la viva y las primeras ...para que lleguen a hacer dos prayos, salen segundo para el local y nada más, una línea y en la línea termina sacando la pelota... ahora mis ojos, sacamos las penas, gana las manos, la viva y las primeras ahora mis ojos, sacamos las penas, gana las manos, la viva y las primeras la larga otra vez, que uno sartre se mete un daño de toca acá, para arriba, el cabezazo y las manos La larga otra vez, que uno sabe si se mete un daño de toco atrás para arriba, el cabezazo y el margeno. La larga otra vez, que uno sabe si se mete un daño de toco atrás para arriba, el cabezazo y el cabezazo y el cabezazo. La larga otra vez, que uno sabe si no 모 su champán, el de este notificador ya volvemos en el hombro y lo sabe si parece difícil volverlo. La larga otra vez, que se mueve el col arco, lo sabe si el節目 va arriba, el premio va arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba por arriba! ¡Alejra! ¡Alejra! ¡Gracias! ¡Gracias!